Buenos días. Hubiera querido estar con vosotros en la inauguración de estas viejísimas séptimas jornadas técnicas de COAP, pero ocupaciones del Ministerio lo hacen imposible. Pero quería simplemente enviaros un pequeño mensaje como muestra de cariño, de afecto y de reconocimiento a la labor que COAP lleva a cabo y estas jornadas técnicas que tienen tras de sí casi 30 años de experiencia. Unas jornadas que yo creo que muestran muy bien el interés del movimiento cooperativo y particularmente de COAP por el futuro inmediato del mundo ganadero y también por la implantación y el trabajo que lleva a cabo nuestras empresas cooperativas en el conjunto del país. En este sentido, COAP que celebró el año pasado sus 60 años es una excelente muestra de ello, de integración cooperativa, de socios identificados con una labor económica y social muy importante y sobre todo también de vertebración económica y territorial de una comarca, el Valle de los Pedroches, que tiene una significación particular para mí como ministro, como lo tiene para todos los cordobeses, todos los andaluces y todos los españoles. Por tanto, estas jornadas técnicas y la oportunidad de hablar sobre investigación, desarrollo, innovación en el mundo ganadero son un elemento fundamental. Atravesamos un momento de cambio. Esta década significará una profunda transformación de la agricultura y la ganadería en España y por eso yo creo que esta labor pionera que lleva a cabo COAP merece todo el reconocimiento por parte de todos y le deseo el mejor éxito. Porque si conseguimos que cooperativas como COAP integren cada vez más jóvenes, más mujeres, que signifiquen también el cambio social que se está produciendo en el conjunto de la sociedad española, estarán sin duda a la orden del día y como siempre a la vanguardia del cambio. Por todo ello, un cordial saludo, mi reconocimiento, por supuesto, mis deseos de éxito a estas jornadas técnicas y espero poder estar muy pronto con vosotros de nuevo en el Valle de los Pedroches, en Pozo Blanco, con los amigos y amigas de COBA.